¡Shh! Oye, anda para allá, para verte. Ya, apuantate para arriba. ¿Esto es un juego? Sí. Deja el yogur en la mesa coinar. ¿Te va a caer, Ignacio? Bájate y sumete solo la silla. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, Ignacio. Ignacito. Oye, ¿quién va? Chao, chao, chao. Quiere una. Cualquiera quiere una para casa y demás. Pásale una, dos. Pásale dos mejor de la jota. Pásale dos mejor de la jota. Mmm. Déjale la cola acá. Chao, 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 chao. Y es que parece que quedó ahí tirado. Levantate de ahí. Me voy a dejar aquí sentado mejor. Chao, vale, vale. ¡Oh, no! Nachito. Ah, no hace esto. Qué buenísimo. Es que me voy a caer. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!